se vende cocina ayer de 5 hornillas con su horno cocina completamente nueva nunca ha sido utilizada se acaba de sacar de la caja aquí está la caja aquí están los animes que trae la caja se sacó para poder hacer el vídeo la cocina nunca ha sido utilizada tiene todavía los plásticos pegados los plásticos miren el horno ahí está el girasador de pollo encendido electrónico luz interior viene con su tapa de vidrio cinco tamaños distintos de hornilla tiene su manual de fábrica estas son las boquillas de las hornillas los quemadores y éstas son las bisagras de la puerta de vidrio aquí tienen las medidas de la cocina modelo de la cocina alto con la puerta de vidrio abierta el alto hacha minúscula con la puerta de vidrio cerrada el ancho esta medida aquí está L y la profundidad todo esto es en milímetros 600 milímetros o sea que mide 60 centímetros de profundidad el ancho 900 milímetros o sea que son 90 centímetros de ancho el alto con la puerta cerrada cerrada la ventana de vidrio cerrada 82 85 centímetros según el ajuste que le dan a las patas y el alto con la ventana de vidrio la puerta de vidrio abierto un metro con 44 centímetros la medida varía porque las patas son ajustables un metro con 44 centímetros de ancho por la puerta de vidrio cerrada la ventana 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 de vidrio el ancho de la ventana de vidrio se pareció en las patas y el alto con la ventana del